Música Los días pasando pan, las cosas cambiando están Y nuevas super técnicas que nadie vio, cada equipo las exhibió Aunque el campo de visión se estreche no me impedirá Dar luz verde a esta misión porque el equipo volará Enciende motores, flipa en color, es un viaje intenso empieza Voy de cabeza, es la reunión de una generación con otra Posterior formando equipo, somos lo mejor Sin dudar, algo nuevo entre tú y yo, vamos a braguar Hay que sudar para alcanzar, es el gran trofeo La victoria yo la saboreo, construir un futuro prometedor Vamos, corre, 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 corre... ¡Ven ya! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 ven ya! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, 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 ven ya! ¡Venga, venga, 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 ven ya! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡El futuro ya llegó! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El presente se siente mejor con tu gente Un, dos, tres, juega sin estrés Vente tu miedo, siempre sin denuedo Lucha por tus sueños, aunque sean pequeños Juega a enfrentar al enemigo, junto a tu amigo Sigue hacia adelante, haz que la afición se levante Hora de entrar en acción, enfrenta al rival con decisión Estoy bien, y tú también Fuerza, garra, energía, daré el cien por cien Estoy bien, y tú también Mil batallas libraré y al enemigo al fin derrotaré Ese es mi objetivo